pues aquí estamos en nuestro set de tertulia vamos a saludar a nuestros invitados de esta semana aquí en canal 10 televisión a mi lado derecho a la izquierda de ustedes saida gonzález buenos días buenas noches buenas tardes bienvenida a tu casa buenos días a todas las horas que nos veamos de aquí en el futuro y encantadísima de estar aquí oiga la repetición la reiteración es necesaria en el periodismo que siempre hay gente no llega muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más a mi lado izquierdo a la derecha de sus pantallas eso hay que arreglarlo él iba a decir mira cómo te iba a presentar el camello de ángel víctor pero ya yo me lo quedé lázaro nos explicó la semana pasada que es que a su familia los llamaban los camellos los llaman los camellos y entonces como él es de ángel víctor pues el camello de ángel víctor pero que no se preste a malas interpretaciones ni doble sentido no se acabó el cierre de los carriles en fin vamos igual vamos a tener que cerrar en almaciga y todo esto ir en barco al más y no se ha ido la sangre al río pero pero sí que tiene que regularse exacto sí porque esto claro también hay que tener en cuenta que llevamos un año de pandemia que la gente está ávida de actividades etcétera y lo único que uno puede hacer es tirarse la naturaleza lo que pasa que claro la isla es un territorio limitado y somos mogollones es normal que vayamos como rebaños no pasa lo mismo en el teide bueno que me enrollo que también a mi lado derecho al izquierdo de sus pantallas que la vida nada es lo que parece don antolín buenos jorge que es consejero del pnc coalición canaria en el cabildo antolín buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido de nuevo a la tertulia canal 10 buenos días buenas tardes buenas noches bien hallado muchas gracias y ya no estamos en exteriores no no la verdad que muy bien los estudios muy aprovechados muy coquetos muy bien chiquititos pero matones te felicito te felicito a ti el equipo porque creo que en tan pocos pasos han conseguido digamos una diversidad de ser muy interesantes aquí caben cinco programas al menos o más antolín muchas gracias por las felicitaciones y por estar aquí con nosotros antolín también ha estado en otras tertulias con nosotros también aquí en en xanadu bueno déjenme que yo no me imprimí el por eso no tengo la carpeta no me imprimí el el guión y estoy un poco en el aire entonces vamos vamos a buscarlo y les contamos de qué hablamos hoy básicamente de lo que hemos hablado durante las últimas semanas empezamos por la crisis migratoria estamos empezando nos están empezando a contar que muchos menores extranjeros que están en el archipiélago menores extranjeros no acompañados están siendo de alguna manera permítanme y abro comillas retenidos en en el archipiélago porque no se están cumpliendo las las derivaciones a esto apuntan muchas fuentes también tenemos una situación tremenda de estallido social que se está viviendo en gran canaria con todo este asunto hemos visto imágenes en las últimas semanas que nos ponen los pelos de punta a todos pero también hemos visto cómo se usa políticamente esto para polarizar en vez de centrarnos en lo que en lo que es de verdad y en lo que y en lo que está pasando y es que están llegando muchísimas personas al archipiélago que estamos sirviendo de embudo y que esas personas no tienen un futuro próximo claro aquí en las islas además hay muchas protestas de la población sobre todo sobre todo en gran canaria lázaro vamos contigo como miembro del partido en el en el gobierno crisis migratoria menores no acompañados que nos cuentas de esto yo creo que es verdad que hay una crispación porque hay un partido determinado con una serie de voceros que es voz que ha traído incluso a murciano cabreado es el youtuber ese y algunos más como otros que no voy a nombrar que son de esta tierra y que hay una crispación es cierto que hay algún que otro problema es cierto la inmigración existe desde que existe un mundo prácticamente yo quiero recordar y siempre lo digo que del 2008 al 2012 vinieron casi 60 mil inmigrantes casi 58 mil y algo hoy en día en canarias sub-saharianos llegaban aquí desnutridos y si que hacían el viaje esa larga travesía salí como llegaban yo creo que la siguen haciendo ahora no soy de los marcos nodriza a mí eso me resulta yo creo que las películas de marvel están bien en el cine en ningún sitio más es cierto que hay 7 mil inmigrantes en canarias no hay más de los que han venido 7 mil es cierto que hoy es que puede haber crispación puede haber gente que no les guste puede haber racistas que los hay que alimentan el odio porque hay face news también las hay hay vídeos que son de otros años y las y las ponen ahora como estamos en lo que estamos pues pues es la novedad yo lo que quiero decir es que sinceramente el problema de la inmigración se va a resolver se ha resuelto en otro en otras veces se ha resuelto con con datos además con datos en la época de zapatero en la época de rajoy que si es verdad que vinieron menos pero vinieron o sea la época dura fue del 2008 hacia adelante hasta que llegó el pp porque después empezaron a aflojar pero se va a resolver o sea yo lo que intento decir a la gente que hay gente que la arma pues esos que la arma tiene que caerle todo el peso de la ley y si hay que hacer deportaciones en caliente a esos que la arma porque en ese sentido se ha manifestado ángel víctor estos días es decir hay gente conflictiva en todos lados el ser humano es el ser humano hay animales conflictivos tienen que haber personas conflictivas pero eso no significa que vayamos a generalizar y que paguen todos porque yo creo que es verdad que tú oyes yo he intentado de no contestar pero no puedo o sea mi forma de ser es que yo tengo que entrar a a debate en las redes sociales contra aquellas personas que que de verdad digo ojalá lo único que deseo es que nunca tengas que emigrar pero lázaro con eso no podemos perder la calma para poder analizar la situación desde un punto de vista digamos frío no implicarnos demasiado emocionalmente y por lo tanto tener una respuesta certera y equilibrada esto usted no lo ves así tú porque lo otro es polarizar y entonces empezamos a fijarnos en el dedo y no en lo que apunta el dedo por ejemplo yo que creo que la inmigración es una desgracia y es una desgracia que la viven esas personas porque hemos vivido aquí claro exacto o ahora que están viniendo venezolanos para tenerife o para canarias o para galicia canarias que es donde más porque siempre ha sido más donde más se han ido que hacemos con los venezolanos también lo hacemos lo mismo oye no vamos a intentar de ser personas civilizadas que se supone que somos el primer mundo se presupone pues vamos a aguantar o sea no se van a quedar su 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 objetivo no es quedarse en españa ni siquiera en canarias su objetivo es a su lengua materna pero no bélica francia pero están así en un embudo pero aún así es verdad que hay que resolverlo pero no puede resolver españa solo porque españa solo por si solo no va a poder resolver españa solo es la puerta esto es una cuestión de la unión europea entonces por eso la unión europea es consciente y aporta medidas económicas para resolver este problema bien saida bueno es complicado es un tema complicado porque ahora se habla de que poco menos sí evidentemente las personas que entran por canarias mayoritariamente ni su lengua ni su cultura ni sus posibles amigos o familiares que hayan llegado antes están en españa exactamente son francófonos o son ingleses o bueno realmente no no quieren no quieren en teoría quedarse en españa pero lo cierto es que tampoco pueden llegar a francia o a gran bretaña porque hay una realidad que es indiscutible en toda europa y es que son ilegales no tienen papeles ni los tendrán entonces en ese sentido cuando se dice no es que quieren continuar para una vida mejor para buscar un trabajo no no es mentira eso es mentira en el sentido de que bueno ya vemos el tipo de trabajo a los que acceden estas personas para buscarse la vida y que realmente bueno pues acaban con empresarios o gente también de incluso otros países que los esclavizan y que claro no tienen derechos no tienen absolutamente nada no tienen derechos laborales pues acaban en unas condiciones de vida y de trabajo cuando lo consiguen bastante deplorable cosa que cuando no se habla de ello no se toman las decisiones adecuadas para poder hacer frente a esa situación desde el partido popular nosotros siempre hemos estado de acuerdo a favor de la inmigración pero no inmigración legal y ordenada ahora no se dice la verdad cuando dice no es que qué le están pidiendo para salir de canarias a la península cuando tienen el pasaporte si tienen el pasaporte pero lo que no tienen es ningún documento que permita que realmente puedan salir de canarias que han llegado ilegalmente y trasladarse a la península porque es un traslado ilegal no tienen una carta de cuando se pide incluso cuando tú vienes de américa y vienes para acá ya sea estadounidense del primer mundo o sea venezolano cubano o brasileño lo que te piden es un trabajo una una oferta de trabajo una carta de invitación o que vengas a hacer turismo con esos tres documentos es con lo que tú puedes entrar a españa exactamente si no tienes esos tres documentos eres tan ilegal como el que te llegan patera es la mismo el mismo sistema de ilegalidad que utilizan los que vienen en avión bueno pues tienen concertado un hotel y demás por ahí entran y se quedan pero siguen estando ilegales no pueden trabajar no pueden desarrollar una vida mejor con el tema de la problemática que estamos teniendo con esos focos aislados evidentemente no todos los migrantes que llegan evidentemente son conflictivos eso nadie lo puede decir con con sus dos dedos de frente la y hay mucha gente muy buena y que realmente lo que está buscando es una vida mejor lo que pasa que la ley no le permite tener una vida mejor hay que tener en cuenta la situación psicológica de muchas de esas personas que claro contra la experiencia de vida la experiencia de vida que no todos acabamos cuerdos no claro pero no sólo por la experiencia de vida de los mayores que llegan aquí que pueden tener unas historias terroríficas detrás de hambre miseria de lo que tengan no puede ser de todo los que denominamos menores bueno hay un determinado menor que es menor evidentemente los pequeños sí pero ya en el intervalo entre 12 17 años y medio 18 que son considerados menores la experiencia de su vida el cómo han tenido que buscarse la vida desde pequeño es como antiguamente en españa no no nos vamos a otro país o sea no es lo mismo un niño de 12 años en la época de franco que un niño de 12 años en la época actual o sea esas vivencias esas necesidades de de comer de buscarte la vida pues hace que el crecimiento mental sea distinto entonces qué es lo que está pasando aquí el abandono si lo que está pasando aquí en canarias es el abandono a los que nos está sometiendo la unión europea y el gobierno de españa cuando se están dando unas situaciones en canarias que no se atajan de raíz es decir como no están habiendo devoluciones prácticamente no están habiendo devoluciones luego hay mentiras de cuánta gente se traslada realmente de canarias a la península con los menores hay una sensación de impunidad con aquellos menores que realmente no cumplen las normas y no buscan la integración sino que buscan hacerse un espacio de poder porque al fin y al cabo eso están en modo supervivencia y siguen en modo supervivencia llegar a las costas españolas no significa que su mentalidad cambia aquí no hay un problema realmente de xenofobia de racismo de que porque tengas otro color te vayan a tratar mal no es un problema está en la mentalidad que traen estas personas y hay personas que vienen y que bueno pues per se son personas tranquilas son personas trabajadoras y hay personas que lo que están buscando es lo que tenían como tenían que sobrevivir allá no y eso eso no se cambia de un día para un de todo no habrá personas respetables no que se ven obligadas a esto y habrá personas no tan respetables que también ven una salida al subirse en un cayuco no y llegar hasta el archipiélago y luego quedar aquí en cualquier caso todos están buscando una salida ahora bien otra cosa es cómo se continúa esa salida y lo que está pasando en gran canaria sobre todo que es donde se están dando más situaciones porque también tienen porque también tienen un mayor número de acogidos allí tanto en sus hoteles como el número de menores etcétera etcétera entonces eso da lugar a que se produzcan bueno pues puntualizaciones elementos puntuales donde se están produciendo bueno pues graves problemas de seguridad qué es lo que está pasando que a esos problemas de seguridad no se les está dando una solución rápida y eficaz y eso lo que hace es genera un germen de inseguridad en la población en los en los vecinos que están afectados porque si a ti te toca vivirlo a 27 kilómetros pues no te enteras del problema pero los que están rodeados y ven esa situación puntual un día a la semana siguiente no es que sea en todo pero esa situación puntual de seguridad se va generando y va calando en los vecinos y no ven soluciones ni alternativas y ahí es donde está el problema donde otros partidos políticos ven el nicho de voto y el la crispación no y eso es lo que no podemos permitir pero sólo se puede cambiar trabajando en ello eso es que eso es algo que nos preocupa a nosotros también mucho lo de la que al final tanta polarización al final no no es buena y la interesa a distintas partes no sólo no sólo a una antolín danos tu opinión sobre sobre la crisis migratoria en la que estamos en el archipiélago nos cuentan vamos en definitiva otras comunidades autónomas eso es a lo que yo me refería con los menores por ejemplo otras comunidades autónomas están rechazando el poder hacerse cargo de muchos de estos menores que están aquí en el archipiélago por cierto con los adultos no pero con los menores sí que tenemos competencias en todo el país no tú qué visión tienes sobre todo esto y sobre lo que ocurre en gran canaria hemos hablado varias veces esto pero yo voy a cambiar un poco el enfoque yo creo que el problema de la migración la gravedad que está cogiendo el problema no es tanto por la migración sí sino es dos motivos fundamentales una la situación hoy en día no es ni por asomo comparable con la que tuvimos hace 10 12 15 años es totalmente opuesta es una situación nueva o sea esto la situación que estamos viviendo no es una cosa temporal ha llegado para quedarse y tenemos que ser conscientes de que las cosas se tienen que hacer de otra manera algunas cosas se podrán hacer como se venían haciendo pero otras muchas hay que adecuarlas a los tiempos eso ni lo hemos hecho ni lo estamos haciendo mientras no empecemos a cambiar ese modelo cualquier mínimo problema será un gran problema eso por una parte y por otra parte por desgracia la calidad y el nivel de los políticos tanto en el estado como en canarias ha caído exponencialmente a niveles inimaginables o sea tenemos el nivel político yo creo que más bajo de la democracia y hace 15 años hubo un consenso a pesar de que habían fuerzas políticas distintas tanto en canarias como en el estado hubo un acuerdo hubo un consenso y se llegó al acuerdo de colaboración de solidaridad y se solucionó un problema que era peor que el la hora en número en cantidad y se llegó a un acuerdo se distribuyó entre el territorio español y entre europa y a estas personas que lo único que quiere darles un trato a quien se lo merece un trato humanitario para que sigan su camino porque a diferencia de los retornados de venezuela que son no olvidemos tan canarios según la ley como los que estamos aquí porque ellos tienen derecho a esa necesidad ellos vienen a quedarse aquí porque ellos buscan aquí su destino estas personas no vienen aquí como destino esto es un paso y vienen a canarias porque se han cerrado la ruta del sur de españa y de italia hay impuestos recursos aquí no lo han dejado abierto y la irresponsabilidad total del gobierno del estado con la complicidad del gobierno de canarias ha sido dejarlos abandonados a su suerte y lo que estamos viendo es un germen de cultivo para que la sociedad canaria que no es racista que no es racista y lo diré 20 veces porque los movimientos están siendo motivados por grupos extremistas radicalizados que existen en un lado y en otro de la esfera política ahora son unos que se aprovechan porque lo que están gobernando son los otros pero antes fueron los otros o sea no nos olvidemos los extremos se tocan y tan malos son unos como otros aquí no hay que defender a ninguno porque si tuviese otro color político en el estado saldrían los del otro lado o sea no nos engañemos y no le pongamos la marca a uno hay que de alguna forma intentar reconducirlos a los dos y si no eliminarlos digamos apartarlos a los dos pero yo creo que quitar la influencia si reducir su su capacidad de llegar y es un problema entonces están haciendo uso de eso y están metiendo la sociedad y muchos de los movimientos que están generando son de fuera son externos buscando ese ruido yo creo que la sociedad no es bueno youtube está lleno de vídeos de gente hablando de canarias en canarias aquí los que hemos vivido fuera y hemos sufrido sabemos la ignorancia que hay incluso en españa con respecto a lo que es canarias o sea hablan sin saber lo que es canarias se han pisado a canarias vienen aquí y se creen que esto es agua o sea desconocen totalmente la realidad de canarias y como aquí somos tan sumisos y somos incapaces de decir las cosas como son y vamos de Sibuana a todo y no mostramos realmente la realidad de canarias esto no solo sol y playa aquí hay muchas aquí estamos viendo entonces yo creo que hay que cambiar el chip tiene que haber una 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 vuelta de tuerca en el nivel político tiene que haber un consejo esto es un problema que nos afecta a todos lo que estamos viendo en gran canaria el problema es el sur de gran canaria es normal es normal en la situación que estamos de gente desesperada que no tiene para comer no tiene para vivir y salen a la calle y yo y no lo digo por político oído a personas de pie y lo he oído en declaraciones los últimos días personas como nosotros que tienen miedo de salir a la calle porque no saben lo que se van a encontrar porque más allá de lo que haya que hacer yo no creo que sean ilegales ahí no estoy de acuerdo con saídas son irregulares porque si fueran ilegales porque están en la calle porque se les deja salir a la calle si fueran ilegales no podría salir a la calle yo creo que son personas que están buscando más allá de que puede haber un pequeño grupo que se cuela como siempre y que hay que localizar y retornar porque está claro que no podemos y hay que buscar salida y sea salida el retorno o el retorno sea salida hay que buscarlo porque el llamado primer mundo por algunos ha hecho un uso interesado de esta gente cuando le ha interesado o sea no nos engañemos quién ha cubierto los trabajos precarios en ese llamado primer mundo sino toda esta gente en invernaderos etcétera hay que buscar ese entonces yo creo que tenemos que recapitar esto nos perjudicamos todos lo que estamos viendo en gran canaria yo ojalá me equivoque pero creo que en tenerife en breve vamos a ver cuando metan en centros como en las canteras y los rodeos donde ya en el 2003 y hay una ong de derechos humanos la asociación de andalucía que ya en su informe ya nombraba el campeonato de raíces lo nombraba como que no tenía condiciones no se ha hecho nada ahora se está haciendo corriendo unos barracones metan tres mil personas a un lado dos mil en el centro de la laguna y esta gente esté campando sus anchas sin ningún recurso en el 2006 y a los menores se les llevó en tenerife entregué este servicio un centro y se les dio formación se les integró en la sociedad se les formó incluso hay algunos que están incluso compitiendo en deportes todos los canarios están siendo tan canarios y otros salieron pero con una formación con estudios muchos están desarrollando aquí su vida no se está haciendo nada se les ha encerrado a los centros no se les da ninguna garantía jurídica yo creo que es un tema de reflexión están ahí en un limbo exacto es un limbo legal y al final estamos deteniendo no estoy de acuerdo con no no pero termino 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 que vuelva a la sala y vamos a saltar más allá es verdad que es inadmisible es que sigamos o que sigan los que tienen la digamos la responsabilidad y algunos casos competencia la responsabilidad creo que tenemos todos pero la competencia escudándose y tratando de poner delante un problema que hay que erradicar que es el racismo de una minoría para tapar realmente el problema que es su incapacidad para resolver una situación es lo de mirar al dedo y no a lo que señala lázaro vamos que nos quedan cinco minutos para ir a puli vamos intervenciones breves con esto entonces vamos por parte es decir eso de que el gobierno canarias o el gobierno de españa está abandonando a canarias no es cierto hoy el otro día el presidente del gobierno de canarias ha dicho oye de acuerdo llegamos a un acuerdo pero cuántas comunidades gobernadas no por el partido socialista se han prestado a decir yo recibo yo recibo a personas irregulares porque si somos españoles como como lo somos tendremos que apellugar todos que canarias y eso de que se ha cerrado las fronteras porque me estoy acordando de cosas que se ha cerrado las fronteras en el sur no no mire es que canarias es más cerca de áfrica para poder venir es cierto que por ceuto y melilla también saltaba es cierto se tuvieron que quitar las concertinas hombre pero todo pero pero el y todo el corredor mediterráneo es así pero canarias canarias y se puso firme y se puso firme porque porque hasta que hasta que se cargaron al al fascista que gobernaba con en italia con el partido de conte sí pero ha continuado esa situación al final y es verdad que han recibido han dejado entrar a determinados ong a entrar a los muelles después que se han cargado de salvinia pero si es cierto y yo yo estoy de acuerdo hay que llegar a un acuerdo por supuesto que hay que llegar a un acuerdo entre todos que hay que luchar contra la inmigración sí pero luchar de una manera humanitaria es decir oye canarias está soportando esto por sí solo es verdad que hay comunidades que se han prestado incluso hasta cataluña hasta cataluña son independentistas que ha dicho oiga si hay que recibir se recibe pero lo que no puede ser es otras comunidades que no han hecho de carolina no no nada más que con nada más que con eso decir oye de acuerdo eso que el gobierno de canarias no ha hecho nadie bueno españa no lo que pasa que también es cierto que hay comunidades que hoy se han puesto de perfil no yo de eso no quiero hablar pero cuando tienen los problemas y y con respecto a los menores puede soportar el archipiélago las instituciones del archipiélago esa carga que tenemos con los miles de menores aquí yo no sé cuánto yo sé la cantidad completa de los 7.000 emigrantes 7.000 y algo no lo sé cuántos menores hay pero sí claro de los menores que tenemos según el área del gobierno de canarias cerca de 3.000 o sea 2.900 y pico probablemente habrá que tendremos que apellugar todo es cierto a mí también es verdad que nos ha tocado una pandemia y que no podemos movilizar tampoco también hay que decirlo no porque basta tú imagínate una comunidad que se lleve lo digo por la sociedad no por la responsabilidad que yo lo haría sin duda alguna se lleva algunos menores y alguno transmite al cobi ya tenemos la de dios porque así se ha armado con todo porque somos oye la sociedad se ha vuelto un poco injusta y hay que decirlo no pasa nada eso no pierde votos la sociedad determinadas personas la sociedad se han vuelto se han vuelto que tú las tú las lees en las redes sociales y yo me pongo enfermo pero es que me pongo enfermo oye si eso te pasa a ti ponte oye estoy de acuerdo que hay que que hay que resolver pero hay que ponerse siempre en la piel del otro es que es muy difícil con toda esta guerra a mantener una neutralidad verdad y no y no irse a ninguno de los lados porque es que está todo hecho para que nos posicionemos sí pero hay varios elementos no de acuerdo con la primera cosa ilegal e irregular es exactamente el mismo concepto denominado de otra manera irregulares que entra o sea es lo mismo o sea que se puede denominar ilegal o irregular porque porque no cumple los requisitos que no es un delito no es un delito entrar ilegalmente o irregularmente a otro país bueno en determinados países si es penal porque no porque no porque en españa en españa al entrar ilegalmente o irregularmente la españa no es un delito penal es un delito administrativo vale entonces estas personas están antes de que llegar a esta avalancha de personas estas personas están o estaban durante entre un periodo de entre 40 días en el cien con la finalidad no sólo de saber de dónde venían sino además si se podían repatriar los que se repatriaban salían del cien no salían a la calle sino que estaban en el cien y salían desde el cien repatriado los que no podían repatriar porque no se encontraba en el país de origen o que su país de origen diría decía directamente que no pues esas personas claro que eso estará esas personas a los 40 días en la su delega la delegación del gobierno en canarias los deja en libertad cuál es la diferencia carcelando claro no claro entonces los pones en libertad y los ponías en libertad con una bolsita y que estamos viendo los rodeos claro exacto pero estas personas estas personas que va a ser eso es es que no escúchame es que el problema está que estas personas que no están detenidas están durante un periodo donde son identificadas y todas estas personas que ahora mismo por el volumen están en las canteras están en los hoteles o sea están en libertad ellos se pueden mover efectivamente se puede mover dentro del espacio porque tienen todos los que ya cuando pasa el periodo te dejan en la calle con una cartita donde dice usted está irregular ilegalmente en el país con lo cual pendiente de la expulsión bien pero estas personas están en la calle que es la diferencia el volumen de personas por eso ese volumen de personas que ha llegado muchas de las cuales tienen esas cartitas de devolución que no se pueden hacer efectivas el estado es por eso que está pagando los hoteles y zonas para que estas personas queden ahí no queden una situación de calle porque si quedar en una situación de calle es el siguiente problema los ayuntamientos son los responsables de atender a las personas sin hogar que es lo que está poniendo de manifiesto el ayuntamiento de santa cruz el ayuntamiento de la laguna el ayuntamiento de arona porque la responsabilidad es ellos menores están bonitos los servicios sociales de los ayuntamientos en este momento para tener que hacer frente a todo eso y luego menores la competencia para atender a los a los menores que llegan a canarias del gobierno de canarias que está delegado en los cabildos vale entonces menor que te entra canarias menor que se queda en canarias otra cosa es la solidaridad de otras comunidades autónomas que se puedan llevar a esos menores para hacer la cosa más equitativa que eso es lo que no está pasando pero los menores que llegan a canarias nos lo quedamos en canarias y esos menores que se quedan en canarias empiezan un proceso no es lo mismo un proceso que tú puedas llevar con un niño o niña que te tenga 11 12 años que tiene más capacidad de adaptación a la realidad española a la realidad canaria para bueno pues meterlo en un colegio y demás que un niño que te viene ya con 16 años niño niña con 16 años que no es tan fácil hasta los 18 18 que ya vuelve otra vez a la misma historia o sea realmente te dejan en la puerta de la calle bueno me he comido un par de minutos para el primer el segundo bloque de publia enseguida volvemos con este y otros asuntos yo creo que este lo cerramos aunque yo veo a antolín con ganas de hablar bueno lo hacemos a la vuelta si no vamos a la vuelta de la pública que si no me matan en canal 10 que les trastoco la programación siempre seguida volvemos con más